A ver a que vamos a bajar aquí Híjole Aquí tenemos que brincar para allá No mires abajo No mires abajo No mires abajo Vamos Detengo Sube Ha subido de peso amigo Mierda, eso estuvo cerca Bien, puede encargarme de esto Una vez más Sube Estoy detrás de ti Como siempre Hay un tipo arriba Hay un tipo arriba Buenas noches Hay un tipo abajo Hay un tipo abajo Gracias Gracias ¿Para dónde, amigo? ¿Para allá? ¿Será aquí? Tomás está re lejos Una vez vamos a ver primero por acá Creo que él está aquí Pero Solo que sea aquí para arriba No creo O aquí No Tiene que ser allí Entonces Aquí, aquí, aquí Si no regresamos Para atrás Estoy detrás de ti Como siempre Hay un tipo arriba Hay un tipo arriba Hay un tipo abajo Hay un tipo abajo Hay un tipo abajo O aquí es para acá Si, aquí es para acá Hijo, lo traigo Estoy detrás de ti Como siempre Hay un tipo arriba Hay un tipo arriba Hay un tipo abajo Hay un tipo abajo Hay un tipo abajo Es aquí, mira Si es ahí Ay, pero camina Por eso no me acomodo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No te muevas a tu espada ¿Dónde era? ¿Esto será aquí? ¿No? ¿Esto será aquí? ¿Se ha ido? ¿Por qué aquí está otro brinco? Pero... ¿Será aquí para abajo o no? Creo yo. ¿Será allí arriba? Sí, hermosa vista. Puedo ver tu casa. Vámonos, vámonos. Hay un guardia justo debajo de ti. Ahí está. Falta poco. Sí, pero ¿por qué siguen encendidas las luces? Chloe se encargará de eso, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Rápido, destruyelo ¿Y tú por qué estás aquí? Ah, mierda No podemos acercarnos más con la torre así encendida ¿Qué mierda está haciendo? Vamos, Chloe Esa es mi chica Bien, despejado Las damas primero Aquí vamos Ahí está Sí, ahí está la alarma Hasta que abramos la vitrina Esa cosa se va a activar con solo tocar el cristal Tranquilo, amigo ¡Voilá! Muy bien ¿Seguro que esta es la correcta? Creo que solo hay una forma de averiguarlo Lo siento, Marco Mierda Bien, esta es la decepción del año Esto es todo No sirve para nada La luz del gran Khan Espera un minuto ¿Qué haces? Es resina Arderá ¿Y? Dame tu encendedor ¿Te parece buena idea hacer eso aquí? Vamos Déjame ver Una gran marea arrastró nuestros barcos Hasta las remotas tierras de Java Parece que fueron víctimas de un tsunami Sí, en la costa oeste de Borneo Genial, eso reduce la búsqueda Mira Esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron Si encontramos la montaña, también los barcos Sí, bien hecho, amigo Espera, hay más Y sigue Como si el océano hubiese querido deshacerse de la terrible carga Que transportábamos desde Shambhala La maldición de Chintamani ¿Te significa algo? Shambhala Dios mío, Flynn ¿Qué? Marco Polo encontró Shambhala Shangri-La Es una broma Si llevaban la piedra a Chintamani ¿Podrías seguir allí? Todo esto es fascinante Pero tenemos que irnos Sí, yo te sigo ¿Qué diablos haces? Lo siento, amigo Aquí es donde nos separamos Espera, Flynn Teníamos un plan No Tú tenías un plan Pero resulta que yo tenía otro Vamos, tírame la cuerda No seas estúpido Oh, sí, claro Tú eres la mente maestra Pero pasaste por alto un pequeño detalle ¿Verdad, camarada? ¿Y qué vas a hacer? ¿Dispararme? No Solo te quitaré del medio por un tiempo ¡Mierda! ¿Crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? Hasta un niño se habría dado cuenta Flynn, escucha Afróntalo, genio Te han engañado Ah, ah, todavía no Quiero dar a los guardias una buena ventaja Bien, hora de irse Sin rencores, ¿eh? ¡Guarden! 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 ¡Ya proben!